Saludos, saludos, saludos raza, saludos, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están raza? Saludos, vamos llegando aquí en vivo, ah mira, andan trabajando, mira Mira bebecín, mira, para que la gente vea que el bebecín, mira, allá anda el bebecín, miren, ah, ¿dónde está? Ah, ya lo vi, ¿sí lo viste? Sí, ahí anda el bebecín, raza, miren, andan en friega todos, andan en friega, a ver si mañana me prestan, ahí la apago, ¿eh? Sí, déjame, pongo la liga del YouTube, ya si ya no se pega el Bluetooth, ¿Tú, amor? No. ¿Se ve la gente, mi amor? Hola, hola, buenas tardes. Compramos nuestra agua de toco. ¡Qué onda, mi compa! ¡Órale, tú! Sosiegate. Buenas tardes. Ándale, en friega, mi compa. Mire. Aquí para exhibirlo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo se llama el perrito? ¿Cómo se llama la perrita? Sí, el chato. Eh, cálmate, cejas. Estas cejas me atreven en friega, hola. Hola, soy Freddy, tengo 13 años. ¿Eres un chavo? Trabajando. Ahí está, el Freddy, mira, 13 años. Andan todos en friega, miren. Hola, mija, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, hija de Nicole, tengo 13 años. Y que no se pierdan tu fiesta, diles. Ah, sí. Ah, ¿y los regalos? Ah, sí. ¿Nos mandó regalos para ti? Ay, quedo muchos regalos a mis fans, todavía les quedan días. Todavía les quedan días a los fans de esta niña que se llama Hany. Hany. Hany se llama, eh, para que no se les olvide. Un regalito, raza. Una paleta payasa o algo. Hola, buenas tardes, soy Brandon y tengo 12. 12 años. ¿Qué anda haciendo, Brandon? Ah, va a tirar. Tirar. Ellos le llaman, en este trabajo se le llaman tirar. Hola, muy hermosa. Hola, chato. Mira cómo lo reciben. No, pinche cejas, es bien agresiva. Hola, qué suena. Es bien agresiva. Hola, ¿para acá? ¿Por qué allá? Hola, buenas tardes, soy Sammy, tengo 10 años. Eso, ahí está la bebé Sammy. Ahí anda la Hany, mira, ahí anda Hany. Ahí anda, Lopita, en friega, raza, miren, miren, y Checo y todos, miren. Hola, soy Juana Ofele y tengo 15 años y el 2 de abril, a ver quién nos pueda poder poner nuestra fiesta, a Hany, al Changuito y a mí. La fiesta ya está, ya nada más que te manden regalos. Ah, bueno, a ver quién me puede mandar regalos de mis fans. Eso, a ver a los fans ahí que le manden regalos. Este, la fiesta, no se preocupen, raza esa, ya tenemos... Ay, te voy a mandar un saludo, a ver mi amor, ay, me doy la espalda, me doy la espalda. No sé. Asiática. Asiática. Hola, Lopita, hola. Saludos a Berta Pérez y Pedro González, el primo de mi señora. Saludos a Macario Márquez, saludos a Elena y Kevin Kiger. Elena, saludos. Saludame a tu esposo, Kevin Kiger. Y este, a Enrique Pulido, hermano, ¿cómo estás? Estamos pendientes, mi Enrique Pulido, un abrazo, eh. Enrique Pulido, gracias, hermano. Sandra Muñoz, de Vencedores, a tu amiga mami, aquí salió Sandra Muñoz, quien no la conoce allá en el municipio de Sandimas, en Vencedores, de ahí es Sandra Muñoz, a Tanilo y familia Lozano Rentería, saludos hermano, muchas gracias. Lupita, ¿qué es ese arbusto? ¿Ese arbusto de qué es? Es un granado. ¿Venado? Granado. Saluda Lupita. Granada. Ahí está Lupita en fría. Ahí ya lo ha ensuciado. No te preocupes, me dejó la mano toda enlodada. Dígale el larolero. Campeón. Esta nos vamos a poner a batir. ¿Cómo te llamas? Yo le quedé San Doni. Ahí le cayó suquete. Ahí le cayó suquete. Chécale el ojito. Ahí le cayó suquete. A ver, beso mi amor. Hola, buenas tardes. Soy Dulce Jiménez, tengo 14 años. No te trabes, no te trabes Dulce Jiménez. No te pongas nerviosa. Soy checo y tengo 15 años, 17 años. No, soy 15. Ahora resulta. El que Jiménez me trabó. ¿Se te pegó lo de quién? Lo de Jiménez. Se me hace que se te pegó lo de... Ah, bueno. Lo de Juanita. 15 años. 15 años. Voy a cumplir 16. Ah, no. 15 años tenía Juanita. Ah, es Juanita, raza. Juanita. No, no falta que me haya checo. Tengo 15 años y quien quiera mandarme regalos. Ay, mira mami, tiene parada este rollo. Ave María, purísima. Sí, te cagó el origen de concha vida. ¿Qué es, Lupita? ¿Cómo vas? Pues yo no sé de lodo, pero he aprendido de ustedes. Pero ese se ve bien duro. Exacto. Y yo lo veo bien duro. ¿Cómo lo ves, David, compa? No está guau. No, pero está más duro el de Brandon. ¿Está bueno? Este está, este se asentó un poquillo. No, pues es que está más bien, está más... Está sentadillo porque como ya tenías que no remojabas, por eso se hizo duro. Está duro. Ah, ¿ya tenía rato este ahí mojado? No, o sea, ya tienes una semana sin remojar aquí. Ah. Y estar seco el piso. Por eso se hizo durote. Es por motivo. Ah, ¿ya no nos dijo? Vento, viento, 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 viento. Y ahí ya nos dejaron pensando en la tarde con lo del FVI. Ay, sí, ahorita, ¿me acuerdas? Sí, eso también. Ah. Ay, ¿se acuerda mi señal? Ya cuando estaba en la casa dije, ay, no. Es que en el reporte nos dieron... Ah, ¿tú lo traes el teléfono o no? Sí. Pues muéstrale. No, mejor. Pero no pueden decir nombres. Es que no pueden decir nombres. Ah, ¿en vivo? No, ahorita el... Ah, ok. Sí. Sí, es que hermano no me digan nombres y ya les vamos enseñando todo el reporte que me dieron. Sí, porque... Por eso le preguntaba que en su familia nadie tiene una casota o qué, porque casi en todos los mire con... También cuando acabe le voy a decir algo, para ver si me acompaña o voy a eso ahora. Ah. ¿Aquí es donde trabaja? Depende, ¿a dónde va? Se llama que están trabajando. Es que como todos están trabajando en la obra, están trabajando. Bueno, ya que me enseñan esto, yo les voy a dar lo que son de vida. Anda también. Feligo y lo ponga a tirar. No, pero era una casa. Era una casa. Bueno, y Lupita ya me quiere llevar a los problemas, mira. Bueno, ¿qué te pasa, Lupita? Es si vienen aquí cuando me tienes que hablar, Lupita. Métate esta tierra en la cabeza. ¿Cómo usted licenciado? ¿Agargamos? No, es que andábamos descargando ahorita. Y luego cuando agarra uno así el ladrillo, pues hace cuenta que salta de montoncen hijos. Mi sopa. Aquí tenemos un poquito que estamos descargando. Mi sopa. Se le quemó la sopa. Se le quemó. ¿Qué pasó? Estaba hierve. ¿Se le andaba quemando o qué? No, estaba hierve, mire. Pero nada. Ya se era espantada. Ay, dije mi sopa. Como si te levantas, no, no. Elalalala. Elalalala. No, 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 no. ¿No tienen hacha? No. ¿Y cómo usan el asadón de hacha? ¿O para qué lo quieres? Para hacer un enlace. Mejor dejo con uno más delgado. Ah, bueno, ahí en la Fiscalía sí la llevo y al Instituto de la Mujer. Ahí va, amico. Están diciendo, ¿qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué es lo que quiere? Comer. Esa raza que critican, en vez de que les preocupe, en vez de criticar, que digan, ay, se la va a hacer el niño de tanto trabajar, eso es lo que deben de preocuparse. Lupita, metiste la... A ver, Lupita, espera. ¿Metiste la cabeza en la tierra o qué? No, es que no creo que andábamos cargando. Juanita, anda con todo, Juanita, ¿eh? A ver. Ah, porque la gente también decía que, ¿por qué Juanita ya no le ayuda a los niños? Juanita, está delgadito, no, así. Ah, para que sea crezano. Mejor de acá. Yo tengo un... ¿Por qué no hacemos la mierda de eso, Juanita? ¿El polvito es para que más hice más? No, el polvito es para que más hice más. ¿El polvito es para que más? Saludos a la gente que comparte, vayan compartiendo, por favor, vayan compartiendo, raza, les pido que vayan compartiendo. Vamos a regar los videos de los niños ladrilleros para que hagamos cosas maravillosas, como las cosas que ha venido haciendo el chango durante años. Así que les pido a todos mis seguidores que vayan compartiendo. Y no vayan a criticar a mi señora porque está sentada, pues ella no se dedica a hacer ladrillos, ¿sale? Sí, no empiezo. No vayan a empezar a criticar. Ay, es que está sentada. Sí, mi señora no viene a trabajar. Ella nomás viene a acompañarme. Está llegando a sus comentarios. Y está ahí dándole me gusta en sus comentarios. Saludos a la gente, a la gente que nos sigue. Muchas gracias, gracias a la familia, bendiciones de parte de Lupita Sarmeño. Saludos a la gente que nos sigue. Y pues ya viene primeramente Dios el cumpleaños. Vamos a festejarlo el cumpleaños, el 2 de abril, que también es mi cumple. Y tengo saludos, mi amor. Saludos de cumpleaños. Prueba, mamá. Este. ¿El 12? El 2. El 2. Y saludos. Saludos y un abrazo para Berta Pérez y Pedro González. A Macario. A Macario Márquez. A Elena y Kevin Kiger. Saludos. Elena y Kevin Kiger. Enrique Pulido, hermano. Saludos. Enrique Pulido. A Sandra Muñoz, que es amiga de mi señora y que es de allá de donde mismo, de vencedores de la Sierra de San Dimas. Sandra Muñoz, a Tanilo y familia. Saludos, Tanilo y familia Lozano Rentería. Así que un abrazo grandotote. Berta Pérez y Pedro González. Saludos, hermano. Este. Aquí andamos. Ya vamos a alistar la fiesta el 2 de abril. Y aquí anda Guanita. Para aquellos que, ay, que Guanita no hace ladrillos. Sí hace ladrillos. Aquí anda, miren. ¿Y ese es de 5 o de 4? 5. ¿Y la que hace tu papá es de 5 o de 6? De 5. ¿De 5 también? O sea que tú ya agarras, haces lo de un adulto, ¿verdad? No, no pesan. ¿No pesan? Pero digo, eso es lo que hace un adulto. ¿O hay de 6? No, hay de 6 y de 5. Hay de 6. Hay de 6. Ah, mi compo es una de 5, pero porque está fregadón, ya saben, de la espalda, la asiática y todo ese rollo. Le cortamos un cajón porque con la de 6 ya una torre mucho terminaba de dolorido la rodilla. Ya no podía y le cortaron un cajón, por eso ya no. Pero él sí era de 7, dice. Nada más, pues ya, ya fregadón, pues ya no aguanta tanto peso, ¿verdad? Ya anda el Brandon, saludos a tus fans, Brandon. Ahora todos mis fans. Este es el copete de Brandon, no es el del pegue. Y ahí anda la niña, miren, la niña Sammy. Ahí anda la niña Sammy para la gente que es fan, para los que son fans de la bebé Sammy. ¿Qué le digo bebé Sammy? ¡Volpea que ya me hizo quitar casi dos cosas más! ¿Todo bien amor? No, ya, chequeo. ¿Ya lo vio? Aquí nadie lo pone, solito se pone. Lo tiene bien entrenado Lupita. ¿Cómo? Lo tiene bien entrenado. No, es que él nos ve y solito se pone, nomás ve que vamos a empezar y corre por pasado. Y si no es desde antes, nos dejamos un poquito y anda cortando él. Sí. ¡Ándole! ¡No, esa no! De aquí no baje. Baja de ahí de esa orilla. Miren raza, chiquititos, miren, él solo, él solo se agarra. Si se fijan cuando andamos filmando, él solo se agarra. Y mientras ellos están acá platicando, digo, cuando... Por eso estos niños desde pequeñitos ya nacen con el conejo bien puesto. Mira, mira. Y con ganas le hacen, miren. Miren, es cañón, se lo fijan, ¿eh? Es cañón. Vayan compartiendo a la gente que nos sigue. A la gente que nos sigue vayan compartiendo. Ojalá y... Primeramente, Dios, tengo toda la fe que vamos a cambiar la vida de los niños ladrilleros. Sacarlos de aquí, que se vayan para Durango, un terrenito por allá. Aunque sea una casita de madera, pero lograr retirarlos de aquí, donde... Pues la vida de ellos, créeme que... Que si no lo hacemos así, pues va a ser nomás. Desde pequeñitos. Van a crecer aquí haciendo ladrillos, pensando que no hay otro mundo mejor. ¿Salen? ¿Allende, bebecín? Con todo, bebecín, ¿eh? Con todo. ¿Ahí así, amor? ¿Y él solo? ¿Allende, sí? ¿Cómo, bebecín? Miren. ¿Te lo limpió? Y trae su rosario y todo el pedo, miren. Es el que le da fuerza para poder aguantar. Ella es la niña de... Hola, mi niño, ¿qué tal? ¿Y no le desgarata los ladrillos? ¿Mi niño no? No, ya sabe que... Miren la habilidad de Lupita, miren. Que el día de ayer estuvo a punto de ganarse una lanonona, pero la perdió. Pero hasta mi cabeza me dolió. Y yo no la acuerdo. Y sabiendo que era Guadalupe Victoria. Y estaba alguien enojado porque yo le adiviné, pero no me supe el municipio, ¿te acuerdas? No puse su nombre. Yo le adiviné el delfín y a mí no me lo hablaban porque no. Y a mí ni me habían dicho nada. Bueno, nadie le dijo. Esto es el delfín. Edema, ¿qué es el delfín? No, madre, soy el delfín. Déjalo junto. Además, déjalo al labo. Este va. Este. Sí. No se le quemó la zapata Le dice a la niña Lupita No se le da sopa y luego Lupita Y eso es que todavía no me daña Saludos a la raza que nos sigue Compartan, compartan por favor racita Compartan, compartan, compartan Vamos a compartir Ay, se me olvidó darte el nombre de una señora linda Ay señor, estamos pendientes señora linda Estamos pendientes, eh Primeramente Dios, mañana pasado No, 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 no Hoy bajamos, hoy quitamos toda la tierra que tenía el tambor Ah si, toda esta Si Miren raza Todo este montón de tierra que está aquí Lo tenía dentro del tambor de cuando lavan esto Se veía raza Cuando lavan esta cosa O sea que quedaba arriba Si Ahí de Dulce Jimena Miren para la gente que Te va a conjuntar o de ella Ahí está echándole ganas Dulce Jimena 14 años tiene la niña Es la La que usted le gustó mucho La de Hola mi niño ¿Qué tal? Hola Ahorita que ahora andamos trabajando sin bocina y sin ánimos Ah, quien quiera patrocinar una bocina porque Juana allá quemó la bocina y ahorita para trabajar es lo que nos da ánimos Y siempre trabajaban con la bocina hasta la madrugada Nomás que yo cuando llegaba raza les decía que la apagaran porque pues aquí la cámara no la hace de todos ya saben la red social Pero entonces hasta las 2 o 3 de la mañana que estaban trabajando traen la bocina Hasta que acabamos el día y todo lo que tapábamos, arrimamos, vendiamos la herramienta, el último traste, todo Hasta que ahí se apagaba y todo eso escuchaba No, yo estaba trabajando sin ánimos porque no hay bocina No hay bocina No Ah, y quien quiera patrocinarnos fue una bocina porque Juana quemó la de nosotros y se lo agradecería de todo corazón No, ya andan echándole ganas, miren, ahí andan trabajándolas Eso que tienen tapado ahí es lo de todo el día, miren, que tienen que preparar Ya me quedé un chorro Ya me lo acabo ¿Tú ya me lo acabas? No, trae esa pilita ¿Neta? Oye Otra vez les va a ganar el niño este Freddy ¿Freddy? Bonita ¿Eh? Mate pa' 20 Miren, raza, el bebecín, miren, con pañal y todo, pero anda en friega como todo hombre, miren Lo único que se le ve de bebé es el pañal porque todo lo demás lo hace como hombre, miren Ahí la llevas, papá, ahí la llevas, ahí la llevas Oye, quítate Ven, tira, ven, acá irá Chato Acá Chato Allí, no, aquí abajo Abajito, abajito, abajito Aquí abajito, allí Capaz, también también iba a tirar Sí, ya sé, quizá también, pero también iba allá con Juana, ¿no? Sí, sí Ese bebecín ya crece, yo creo que los niños con fuerza, miren Ay, acá anda la otra niña que no la miraba, miren Es que cada quien anda en su espacio, miren, no miraba a la niña que Kim, ella es Kim, para la gente que nos sigue No te miraba, Kim, pues acá andabas tú separada ¿Y ya te presentaste? Ah, hola, buenas tardes, soy Kim y tengo 12 años Ahí anda Kim, 12 años, miren Hey, cejas, cálmate Deja a mi esposa Te puedo dar un grosadorazo Sí No quiero un 10 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 17 18 12 años, como pueden ver Por eso, este trabajo es muy pesado Muy pesado, como pueden ver Un ejemplo, la niña tiene 12 años No parece 12 años, parece como de 9 Más o menos, porque tengo una idea 8 o 9 años, más o menos Pero pues eso La verdad No se desarrolla Un ejemplo, antes de llegar nosotros Pues aunque sea huevito o frijoles Pues no tenían a llenarse Tan solo algo tan básico Como los frijolitos no tenían ellos para llenarse Y lo mismo que estamos hablando Pues es lo mismo de esta niña Por ejemplo, ella, Dulce Jimena Tiene 14 años, ya va a comprar 15 Ya va a comprar 15 Y miren ¿Qué tal están quedando, Dulce Jimena? ¿Están quedando bien? Sí, uno ahorita se le fue la esponja ¿Se le fue una esponja? Sí, ahí está, ahí de nada ¿Cómo, Lupita? Bien Que se le viene una esponja, Lupita, dicen ¿Dónde está, amiga? En la calda ¿Y cuál? Ah, en la calda ya Chao, ya te lo copié Ay, Checo Ya mero le fallaba, Checo, eh ¿Qué pasaba, Checo? El más ex... Y según es el más experto y... Es que cuando voltea ahí Tiene la esponja de Jimena Volteó para allá Aquella de la esponja Y pola Ya mero le daba ¿Qué? ¿Escusas? ¿Escusas? Hay veces que pa'churra una moldera Siempre pa'churra una moldera No se brisa tanto, Dani O sea, de hecho A los amigos se trabó ¿Trabado? Conmigo No sé Ah, no Baza, ¿cómo estamos viéndonos ahí? Dígamelo Dice Gloria Morroy Que está en cejas Está celoso Porque cargas más a Toby ¿Qué pasó, Lupita? Me llegó a la contadora A verla que el día 8 de abril No vamos a estar ¿Por qué? Porque usted tampoco va a poder salir de su casa ¿El 8 de abril? Sí ¿Por qué? ¿Para el clip? Sí ¿Quién dijo eso? Checo Yo me voy a poner un casco antirrayos De soldadito De soldadito Ah, bueno Ahí tengo uno Se lo presto Para que ya nos lo compre ¿A poco se dicen que no debe salir uno, Lupita? Dicen Ese día yo voy a meter al chato Al cejas, al Toby Ya para ese día Ya vas a estar allá con tu mamá, Brenda Lo que sí no creo Que ese día no trabajen ustedes Eso sí no lo creo Aquí voy a venir Voy a vender en friega No, es que se va a oscurecer Ah, pero pues ahí te las luces No, es que no va a haber ni luz ¿Ah, ni luz? No Ay, caray Me ha dado un lupito ya Tabas y caballeros Fíjense que tiene un don A la gente que nos sigue Ella sabe hacer limpias No es brujería No, no, no Sabe hacer limpias Adivina Si se te queda viendo Te adivina ¿Qué estás pensando? Yo ya no la pongo a concursar a ella Porque Porque nos gana, Raza Nos gana Nos gana Ayer Ayer me ganó 150 pesos Si vieran cómo iba con mi dolor de mi corazón 160 160 160 pesos Pero yo no sabía Yo no sabía Hasta que me van diciendo aquí Vecinos Dicen No, ella se te queda mirando Y te lee la mente ¿Qué estás pensando? O sea que si voy a hacer un concurso Necesito yo no saber Lo que mi esposa me diga Para no tenerlo yo en mente Es adivinadora, Raza, de veras ¿Por qué? ¿Ya no vas a hacer este Adobón? No, pues si adobón nos vamos haciendo ¿Este es ladrillo? Sí Ah, pensé que era adobón Es que no le tanteo con todo ese grueso al otro ¿Qué? ¿Qué? Ay, un gusano Ay, un gusano Ay Ah, la gente dice que la sopa Y que la sopa Y que la sopa Ya la apagué No, ya la apagó ¿Y así cómo se va a hacer? No, ya estuvo ¿Ya? Échaselo, échaselo 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 ¿Qué tal se mira ahí, mi amor? ¿No se ha trabado? Saludos a Raza que nos sigue Pues un día más Aquí con los niños ladrilleros A la gente que comparte los videos Muchas gracias por compartirlo De esa manera Ustedes saben Las cosas que ha venido Haciendo su servieta El chango Este Pues a cambiar la vida Primeramente Dios de estos niños Primeramente Dios de estos niños Por eso yo les pido a ustedes Amigos seguidores Que vayan compartiendo Que compartan La transmisión Que la compartan Que la compartan Y vamos a ver La sopa ¿Dónde? Que rica Se mira Miren Hijo Eso les voy a pedirle Permiso Lupita La puedo mover Con la cuchara Lupita Para que la gente La vea La sopa Aquí miren raza Vamos a ver Cómo se prende el foco Aquí Este foco ¿Cómo se prende el foco mijo? Mira yo lo conecto Parece que hablo seguro Cómo se prende el foco Cómo se prende el foco Cómo se prende el foco Mira ya tienen otra bocina Aquí miren Hany Ya le voy a decir a mis seguidores Que no te pinchen una bocina Porque miren que aquí hay una No Esa nos la prestaron ¿Esa se las prestaron? Sí Ahorita hace ratito El de aquí El de aquí Pero aparte la tienen que poner en el oído Sí No es que eso nos la prestaron Sí Esa hace ratito vinieron y No es que no está Lupe Díganles que no estoy Para que no se la lleven Así ya la vienen a pedir Sí Sí Pero ahorita la pagamos Porque Le digo a Toña Le digo No No es que yo estoy Pues que ya 22 días sin música Ya Ya ve que 22 días tiene Ay caray Ya casi 22 días sin música 22 22 días en música Ya le movió A ver Lupita Le mueve ahí Y ya se va a quitar Su guante de tierra Mire No Lupita Algo que hay que prender en la cámara Lupita Ahí le va Tiene que ser así en la cámara Mire Así Porque usted lo hace rápido Pues no deja Filmar nada A ver la gente que nos sigue Déjenme ver aquí Ahí está Miren Miren nomás Ahora que sí soy sola ¿Cómo? Sí soy sola Pues sí Mientras de que yo andaba allá Ajá Se doró Se echó el consomé Vean esa La tecnología de sartenes Que tiene ya Lupita Mire Corazón Son tan frejones Estos se doran solo Se le echa el consomé solo Y El puré de tomate Y el agua Y ya nomás hierve Y se apaga Solo la parrilla Mientras Lupita Andá Mire Ya 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 nomás Todo está No ve a qué hora Hacen los frijoles Ajá También Estás esperando Que se hagan Y eso es un tan Aquí Ya los cocimos, pero los voy a guisar A ver Ah, ahí están los frijoles, raza Ya los cocimos, pero los voy a guisar A ver a qué horas Ya tápele, por favor, Lupita, nada más quería enseñarle a mis seguidores Lo que va a comer Lupita Y los niños ladrillados No, hoy ya hicimos la salsa, le presumo No, de la salsa casi difícil No, ni enchila Vamos, caray Se pica, ¿verdad? No, casi nada No, porque tiene cuatro tomatillos, dos tomates Y chile de árbol No, como bien chile de árbol Ay, hijo de eso, miren ¿Esta la hice ahora? Sí Ande, Lupita, le voy a quitar un taco al rato, eh Sí Me iba a ir temprano, pero no me voy a ir hasta que cenen Si cenen a las diez de la noche, ¿qué voy a estar yo? Agua, mijo Están tirando la prestada No manches, pues Tengo un chile de tablero Manches, andas tirándola que ando presimiento Deja sin comer al público No, deje usted, ando creando la bocina Después me lo linchan Vamos, cabrón, miren, miren el espectáculo, raza, miren Andan jalando algo, miren Se la ganó el chat Sí, caballeros, es chato, es cejas Traen usina Nos vamos a andar peleando por él Vamos a ver quién es el que tiene más fuerza en el hocico Ahí está, chato, cejas ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el que tiene más fuerzas? En peligro Y venga el veredicino y les quite esa correa Ya está Juanita está en de narradora ¡Nombre mame! ¿Tienen una sopa?